Música Amiguitas, hola, estoy aquí en el centro de Jalapa, les voy a mostrar lo que le llamamos aquí el puente de Jalitín. Hoy es 21 de septiembre y vean esta vista de la naturaleza de este centro de Jalapa. Voy a empezar mi recorrido, les voy a platicar de este lugar. En tiempo de lo que es Navidad, en este lugarcito ponen un nacimiento. Es un poco largo el trayecto, como unos tres minutitos, pero tengo que irles enseñando, vean. Las jardineras, qué bonitas. Híjole, tiene mucha altura este puente, no sé aproximadamente cuántos metros de altura es. Pero aquí pueden apreciar. En diciembre les voy a traer otro recorrido para que vean cómo montan el nacimiento aquí en toda esta área. También hacen lo que son bailes en una esplanada que está más adelantito. Y pues este es uno de los lugares que les he mencionado, que queda en pleno centro y que es donde vengo a comprar algunas de las chacharitas. La tienda de chacharitas está aquí adelante. Si logramos llegar y me alcanza la pila o el rendimiento de la memoria del celular, los voy a llevar para que podamos ver qué nombre tiene esta tiendita. Pero vean, vean la vista. En la esplanada que está allá hay unos lavaderos muy conocidos. En esta esplanada hacen bailes muy frecuentes y representaciones en el Día de Muertos, de la Catrina, todo eso. Hacen bailes y muchas actividades. Pero vean, los traigo para que puedan ver cómo es Jalapa. Vean hacia allá la vista, las casas. A pesar de que estamos en el centro, pues es una zona alta. Vean aquí qué momento. Vean las mariposas. Hay unas palomas. Pero bueno, esta es la vista de lo que es Puente de Jalitit, Calle Lucio, Centro y de aquel lado también. Todo, todo, todo. De lado y lado. Pero la parte más vistosa viene siendo aquí, por eso los traje de este lado. Y voy a hacer una pausa y regreso con ustedes. Mientras sigan viendo este recorrido. Por ahí hay una fuente. Vean, vean qué bonito está. Pero pues esto es Jalapa. En pleno centro. A la tarde está un poco nublada. Pero es un clima agradable. Y pues vean sus escaleritas, todo. Estoy terminando de llegar. Y a unos cuantos locales encuentra lo que es el pleno centro de Jalapa. Y el local donde suelo comprar mis chacharitas. Así que en un momento nos vemos. Bye. Amiguita, las dejo con estas imágenes. Esta es una foto que aparece enfrente. Es un mercado. Y es esta foto. Está enfrente del local. Este es el local de chacharas que no tiene nombre. Pregunté y me dijeron que no tenía nombre. Y les dejo con unas imágenes de unas piñatas. Este es un local del centro donde están las dulcerías. Y vean qué bonitas piñatas se están elaborando de unicornio. Y de minium. Esta es la zona centro también. Muy cerca de Jauregui. Y aquí está un local donde compró chacharas también. Se llama LUC. Bueno, hasta pronto. Bye.